El juicio del llamado caso Alhambra sobre un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento de 2002 al 2005 arranca este jueves 15 de septiembre y se desarrollará previsiblemente a lo largo de 44 sesiones en las que un total de 50 personas se sentarán en el banquillo de los acusados. La vista oral de esta macrocausa, que se prolongará hasta el 22 de diciembre, se celebrará en el Salón de Actos del Edificio Judicial de La Caleta, según han informado este lunes desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los delitos que se juzgan son los de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico artístico y cohecho. El juzgado decretó apertura de juicio oral en octubre del año pasado contra 50 acusados, tras cerrar una instrucción que supuso casi nueve años de investigación. La Fiscalía reclama penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 de los acusados, la mayoría de ellos controladores. Gracias.